Para preordenar series completas de Marvel Legends a los mejores precios, no dejen de visitar Waldorin coleccionables haciendo clic en la liga que se encuentra en la descripción. Después de matar a su padre biológico usando sus recién activadas habilidades, este atormentado joven de origen canadiense huye con su medio hermano y pasa más de un siglo enlistándose como soldado en la mayor cantidad de guerras posibles, hasta que es descubierto por el mayor William Stryker quien lo invita a formar parte del equipo de mercenarios mutantes conocido como Team X. Hoy en Little Pieces of Plastic presentamos la reseña de la figura de Wolverine perteneciente a la colección Marvel Legends Series de Hasbro. Creado por Roy Thomas, Len Wynn y John Romita Sr. y apareciendo por primera vez en el título The Incredible Hulk nº 180, publicado en el mes de octubre del año de 1974, James Logan Howlett, mejor conocido como Wolverine, es hoy día, sin lugar a dudas, el mutante más popular del universo Marvel. Tan es así que se convirtió en el personaje principal de la saga de películas de los Hombres X que fueron producidas por la compañía 20th Century Fox del año 2000 al año 2006, en donde fue magistralmente interpretado por el talentoso y versátil actor australiano Hugh Jackman, e incluso fue honrado con su propia trilogía de films producidos también por Fox del año de 2009 al año de 2017. Ofrecida al mercado en nuestro país en el mes de octubre del año de 2020, la figura fue comercializada en un empaque muy similar al de Mystique y Wolverine con camiseta interior exclusivo de Amazon de esta misma colección que reseñamos ya previamente, solo que ahora con una ilustración diferente por ambos costados y en la parte trasera, diseñada igualmente con estilo minimalista e impresa en tan solo dos colores. Para producirla, Hasbro decidió basarse una vez más en uno de los aspectos que el personaje mostró durante su primera película en solitario titulada X-Men Origins Wolverine, específicamente durante la épica batalla entre él y el Agente Zero, que dio inicio después de que este último asesinara a Travis y a Heather Hudson, la amistosa pareja de ancianos que ofreció posada a Logan, a quien además vistieron con la ropa de su hijo, destacando entre dichas prendas su chamarra de piel y reutilizando para el efecto las manos alternas con garras de adamantium, la cadera, las piernas y los pies de su homónimo con camiseta interior exclusivo de Amazon, agregando un torso, unos brazos, una cabeza y una chaqueta nuevos. El plástico que se empleó fue de color café oscuro para su cabello, sus brazos, sus pies y su chaqueta, siendo esta última flexible, rojo vino para su torso superior e inferior, azul marino para su cadera y sus piernas, piel para su cráneo, su cuello y sus manos y color plateado para sus garras. En cuanto a sus aplicaciones de pintura, se empleó color arena para aplicar un marcado wash en la cara frontal de sus piernas y de su cadera, de color café oscuro para decorar su cinturón y dorado para cubrir su hebilla. Además, se usaron colores morado y violeta para dibujar el patrón de cuadros de la cara frontal de su camisa, blanco para la región expuesta de su camiseta interior, café claro para el borde del cuello, las franjas de los bíceps y el borde inferior de su chamarra, y color arena una vez más para simular desgaste al frente de la misma, en sus antebrazos y en la parte alta de la espalda. Y en lo que se refiere a su cabeza, se empleó color café claro para aplicar otro marcado wash en la parte superior de su cabellera y simular así brillo, café oscuro para cubrir sus pobladas patillas, que además fueron moldeadas en alto relieve, y una combinación de colores blanco, negro, café, rojo, verde y rosa principalmente para decorar su fiero rostro, empleando como ya es costumbre en estos casos, técnica de impresión digital. En cuanto a su articulación, puede girar por completo la cabeza e inclinarla ligeramente en todas direcciones. Levantar los brazos lateralmente por arriba de la horizontal, ceñirlos muy bien al torso, y girarlos por completo a la altura del hombro, así como flexionar este último un poquito hacia adelante y hacia atrás. Girarlos totalmente a la altura del bíceps, flexionarlos más de 90 grados a la altura del codo, y girar por completo las manos, así como flexionarlas muy bien hacia adentro y solo un poco hacia afuera. Puede inclinar la mitad superior del torso hacia adelante hasta ahí y hacia atrás un poco menos hasta ahí, así como girar totalmente la mitad superior del cuerpo a la altura de la cintura. Puede hacer un excelente split, levantar las piernas hacia adelante hasta lograr la perfecta horizontal y un poco hacia atrás, girarlas totalmente a la altura del muslo, flexionarlas por completo a la altura de la rodilla, y con el pie puede hacer una punta corta, un talón aún más corto, moverlo lateralmente y girarlo por completo a la altura del tobillo. En cuanto a sus accesorios, el señor Howlett viene acompañado de un par de puños alternos sin garras, así como de esta cabeza alterna con expresión seria, muy similar a la que trajo de fábrica su homónimo exclusivo de Amazon, pero con una cabellera diferente y una muy sutil sonrisa. Y para quienes gustan de las medidas, Wolverine mide poco menos de 17 centímetros de altura. Y para contextualizar lo mejor, aquí lo tenemos junto a todas las figuras de la colección de Fox que he adquirido hasta el momento, comenzando con la rebelde Negasonic Teenage Warhead y la bella y suertuda Domino, junto al irreverente Deadpool y al imparable Cable, junto a su homónimo con camiseta exclusivo de Amazon y a la escurridiza y letal Mystique, y finalmente junto a los por demás poderosos líderes mutantes Magneto y Charles Xavier. Como comentario final, esta es otra excelente representación del fiero mutante, que creo es casi casi que una pieza obligada para los coleccionistas entusiastas de la línea, así como para los fans de Wolverine y de los Hombres X, la cual mejora y por mucho a todas las variantes que en su momento se nos fueron ofrecidas en esta escala por parte de la extinta compañía de juguetes Toy Biz. Si bien salió al mercado casi al mismo tiempo que la versión exclusiva de Amazon, a la cual más que superar yo diría que complementa, ya que sus manos y sus cabezas son compatibles, todo parece indicar que fue surtida en una mucho mayor cantidad al menos en nuestro país, ya que hasta el momento de la producción de este video sigue estando disponible en línea e incluso ya fue objeto de un buen descuento que la dejó a un precio inferior al de una figura Legend regular. Oportunidad que como verán decidí aprovechar de una vez, y les recomiendo encarecidamente que no la dejen pasar ustedes tampoco si es que están interesados en adquirirla, ya que la probabilidad de que se agote en breve es alta y no vale la pena arriesgarse a que esto suceda. Si esta reseña fue de su agrado, no olviden calificarla con un pulgar arriba. Y por qué no suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones, así como seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestras cuentas de Instagram y de Twitter. Las ligas de acceso directo están disponibles en la descripción del video para su mayor comodidad. Que estén muy bien y hasta ahora.